Yo soy Zigaloo de Lulú Kicks. ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi patía, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pam, 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 pam Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bam, 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 bam Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Choc, cho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Choc, cho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Choc, cho Te bajó un botón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan, tan chiquitín, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton, ton Está el juguetón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Estaba el señor Don Gato Sentarito en su tejado Marra miau, 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 miau Sentarito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau, miau, miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau, miau, miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau, 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 miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau, 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 miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau, miau, miau De don gato enamorado Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Olla express, chu, chu Soy una taza, una taza, una cetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera La batidora y una batidora La batidora y un hoyo express Chu, chu Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express ¡Chu! 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 Cocú, cocú, ¿dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, 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 ¿dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cocú, 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 ¿dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! 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 guli 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 ramsamsam Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik guli 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 ramsamsam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Culi-culi-culi-culi-culi-ram-sam-sam Arafik, arafik Culi-culi-culi-culi-culi-ram-sam-sam Arafik, arafik Culi-culi-culi-culi-culi-ram-sam-sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram-sam-sam, aram-sam-sam Culi-culi-culi-culi-ram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Culi-culi-culi-culi-ram-sam-sam A R A F I , A R A F I , A R A F I , Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo que esta canción A R A F I , A R S S A , A R A F I , A R A F I , Puliculiculi pulli pulli, Ram, Sam, Sam Arafik, Arafik Puliculiculi pulli, Ram, Sam, Sam Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, cuño cerrado Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! ¡Mira el pingüino! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombro flujido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Corre hacia atrás! ¡Piede pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sentadito me quedé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora bailando! Al gorro de la patata comeremos ensalada lo que comen los señores naranjitas y limones. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Corre cocodrilo, a orillas de nilo se han ido a luchar. ¡Ja, ja, ja, ja! Cantaba así la marcha militar, cantaba así marchaban con afán y al mostrar su boca a lo grande. Todo rival se asusta al mirar vamos co-co-corre co-co-corre cocodrilo a orillas de nilo se han ido a luchar vamos co-co-corre co-co-corre cocodrilo a orillas de nilo se han ido a luchar vamos co-co-corre co-co-corre cocodrilo a orillas de nilo se han ido a luchar vamos co-co-corre co-co-corre cocodrilo a orillas de nilo se han ido a luchar vamos co-co-corre co-co-corre cocodrilo a orillas de nilo se han ido a luchar vamos co-co-corre co-co-corre cocodrilo a orillas de nilo se han ido a luchar un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a buscar otro elefante más Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante más Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar, fueron a buscar, fueron a buscar otro elefante más Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, se cayeron todos al saltar al agua Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un digno divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 uh giorno, levanta un brazo, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Uédalo, sigalú, sigalú Uú, uédalo, sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Punta de los pies como las jirafas Salto de rana y ríe a carcajadas Uh, 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 governor Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús Llora guá 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 El bebé en el autobús Llora guá 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 Por la ciudad La mamá en el autobús Hace El papá en el autobús Hace Por la ciudad La mamá en el autobús Dice yo te amo Yo te amo Yo te amo El papá en el autobús Dice yo te amo Por la ciudad Piñata 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 Que rompe la piñata Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Así Mamita mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata A mi burro, a mi burro Le duele la cabeza Y el médico le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duele las orejas Y el médico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duele la garganta Y el médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duele el corazón Y el médico le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela 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 Pablo ¡Gracias! Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Es rodillas mías Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Te gusta jugar? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Ven a jugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a jugar! ¡Sí! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rosita! ¡Cardita! Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana a su lado Tiene a su hermana a su lado Tiene a su hermana a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Duerme pequeño No tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Este puente va a caer Va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó, y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó, y el conejito encontró Conejito muy veloz, en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó, y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó, y al conejito encontró Conejito muy veloz, en el bosque se escondió Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó, y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Qué divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El dedo anular se durmió El dedo anular se durmió El dedo anular se despertó El dedo anular se despertó Y con las palmas disfrutar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Cansó ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estas buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 No logro alcanzar C Maya No logro alcanzup No logro alcanzar Cómo quedarse Cómo quedarse Taza te daré Cómo quedarse Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro, cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nuece, diez, una gallina ¡Ahí también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos ¡Tú también! Dibujemos todos juntos ¡Tú también! Dibujemos todos juntos ¡Tú también! Dibujemos todos juntos Dibujemos todos juntos Y en esa granja Y en esa granja tenía patos Dibujemos todos juntos Y la puntilla recomponer ¡Dibujemos todos juntos! ¡Mu! 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 Hamdi damdi al muro trepó Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Lluvia lluvia vete ya otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya Lluvia lluvia vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Quack quack, tiririri-glock Quack quack, tiririri-glock Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Uno, dos y tres Jack y Jill Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 En su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calienta silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un poquito y vacíame Soy una teterita especial Soy una teterita pequeña y fuerte Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Aquí está, este es mi pico Ski de marín, catín, catín Ski de marín, catín Te quiero a ti Ski de marín, catín, catín Ski de marín, catín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Esquí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Esquí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Esquí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Esquí de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín Te quiero a ti Esquí de marín, cadín, 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 cadín Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Cinco patatas, nueve, ocho, nueve, ocho, nueve Cinco patatas salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá patatas dijo, cua, 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 cua Y solo cuatro patatas vieron regresar Cuatro patatas salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos vio regresar Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Qué valia aquella No, 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 no sin Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas compraré también Para mama, limones, choclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Jajaja! Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, 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 bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta, salta, salta y Alú Salta, salta, salta y Alú Salta, salta, salta y Alú Salta y Alú, mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema en tu barco alegre por el río Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez ¿Ustedes? ¡Suscríbete! Janky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Janky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Janky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Janky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Janky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Jajaja Jajaja Jijajaja ¡Ja, ja, ja! Y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco 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 pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Vamos! Me encanta el chocolate, cremoso y tan dulce, crocante, delicioso. ¡Bobina el hilo! ¡Bobina el hilo! ¡Tira, tira! ¡Chan, chan, chan! ¡Bobina el hilo! ¡Bobina el hilo! ¡Tira, tira! ¡Chan, chan, chan! Apuntando el techo, apuntando el suelo, hacia la ventana y la puerta de entrada. Aplaudamos juntos, uno, dos y tres, todos juntos otra vez. ¡Bobina el hilo! ¡Bobina el hilo! ¡Bobina el hilo! ¡Tira, tira! ¡Chan, chan, chan! ¡Bobina el hilo! ¡Bobina el hilo! ¡Tira, tira! ¡Chan, chan, chan! Apuntando el techo, apuntando el suelo, hacia la ventana y la puerta de entrada. Aplaudamos juntos, uno, dos y tres, todos juntos otra vez. Conejitos dormilones es muy tarde ya. ¡Abran los ojitos! ¡Hay que despertar! Conejitos muy quietitos, despierten conejitos. Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar. Conejitos a saltar, conejitos a saltar. Conejitos dormilones es muy tarde ya. ¡Abran los ojitos! ¡Hay que despertar! Conejitos muy quietitos, despierten conejitos. Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar. Conejitos a saltar, conejitos a saltar. Conejitos dormilones es muy tarde ya. ¡Abran los ojitos! ¡Hay que despertar! Conejitos muy quietitos, despierten conejitos. Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar. Conejitos a saltar, conejitos a saltar. Conejitos a saltar, conejitos a saltar. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está 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 En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica bum chica bun chica bun Bum chica bum chica bun Bum chica bum chica bun Así es como tan limpia su ropa está Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¿Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño!